Hola queridos amigos, bueno hoy estoy en el centro de Cafayate y les voy a contar qué es lo que puede hacer una persona común y corriente a un precio popular, entre otras cosas. Bueno, lo que primero quería contarles era que la idea de este viaje mío era recorrer varios pueblos que hay sobre todo entre la ciudad de Cafayate y la ciudad de Salta como por ejemplo Cachis, Eclantas, Molinos, San Carlos y bueno mostrar un poco de eso que digamos son pueblos que no son del todo conocidos, al menos por los que venimos de Buenos Aires o otros lugares más lejos, pero bueno con el tema de la pandemia y que no hay colectivos acá desde Cafayate de línea o micros que lleven a esos pueblos sino que tenés que conseguir autos particulares, todo eso eso en general no es por la época de la pandemia sino que siempre es así, no hay transporte público digamos que lleve a esos pueblos, bueno nada decidí quedarme acá toda la estadía bueno acá tenemos un perrito que ya por segunda vez me está salientando a ladrar ahí está, sé que no le gusta que pase por su calle bueno me estoy volviendo loco tratando de encontrar calles sin sol, así no se me quema la cara pero bueno nada, no creo que tenga mucho éxito bueno una de las cosas para hacer claramente acá es visitar bodegas como muchos saben Cafayate es un pueblo de muchos viñedos y bodegas entonces lo bueno del centro también es que tiene varias bodegas en el centro que podés ir caminando, son como unas 5 o 6 más o menos que podés hacerlas caminando así diciendo de memoria en las que me acuerdo está por ejemplo Salvador Figueroa que es una bodega chica hecha por un aficionado digamos que cuando se retiró creó su propia bodega y la verdad que es muy rico el vino y nada también hacen degustaciones ahí después cerca ahí está la bodega El Tránsito que ahora no están haciendo degustaciones por el tema de la pandemia pero bueno se puede ir a comprar también muy bueno el vino acá, bueno todos los vinos son buenos puede haber cambios con respecto al gusto pero todos están buenísimos y después cerca de ahí del tránsito está la bodega Nani que bueno es un vino orgánico y es también una de las bodegas más antiguas que hay acá son todos vinos en general que no llegan, al menos a Buenos Aires no llegan entonces lo bueno también es eso, es probar vinos no conocidos esas son las bodegas que hice este año porque el año pasado ya había hecho más otro lugar lindo es la vasija secreta que es una bodega que también está cerca pero no está en el pueblo sino que está ya saliendo la ruta pero ahí no más es muy lindo poder caminar ahí entre los viñedos esa bodega lo que tiene es que la bodega está donde están los viñedos cosa que no pasa en general con las bodegas que están acá en el centro que la bodega lo que tiene es digamos ahí tienen los tanques para hacer los vinos, los barriles, todo ahí los estaciones pero los viñedos están como más alejados bueno con respecto al hospedaje, al alojamiento yo siempre escuché la fama, la mala fama de que el cafayate es muy caro cuando comentaba que iba a venir acá el comentario de mis amigos siempre era no es carísimo, el alojamiento sale caro lo cual no es mentira pero la verdad que también hay opciones mucho más económicas por ejemplo casas de familia que por lo que me dijeron en la oficina de turismo están más o menos entre unos 700 y 1000, 1100 pesos yo quería alojarme ahí, lo que pasa cuando llegué, llegué en el horario de la siesta y la verdad que no me atendió nadie entonces fui a parar a un lugar que lo conseguí por 1500 mangos la noche que a ver, no es barato pero después de ahí lo que me ofrecieron era de 2500 para arriba entonces claramente había una diferencia bastante notoria una de las cosas que más me gusta no solo de cafayate sino de varios pueblos lejos de las ciudades grandes de la Argentina es la seguridad que hay o sea acá podés caminar tranquilo, yo por ejemplo estoy con la cámara dando vueltas ya hace rato la gente deja las bicicletas en la calle sin ningún tipo de cadena y la deja durante horas y sabe que cuando vuelve van a estar ahí o sea eso es, está buenísimo podés caminar por la calle tranquilo, no sé, a la una de la mañana y ver una moto con dos personas y tener la seguridad de que no te van a afanar ahora veo que estoy diciendo esto y viene de atrás alguien y me mando a la cámara no, pero es posta, eso es algo, es una tranquilidad que solamente la tenés en estos pueblos y que son varios, en realidad si nos ponemos a pensar hay más lugares en la Argentina seguros que inseguros me quiero matar porque estuve hablando un montonazo y otra vez me pasó que no apreté el rey no sé qué pasa con eso, yo estoy seguro que lo apá yo estoy seguro que aprieto ese botón pero viene un fantasma, no sé, y lo desactiva artículo primero, lea el manual de la cámara y no haga que filme cuando no filma nada bueno, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, o sea, es obviamente la comida nosotros si venimos dos o tres días, en general alquilás un lugar que no tiene cocina entonces no te podés cocinar y tenés que ir a comer afuera bueno, Cafayate lo que tiene es que es un pueblo muy turístico y no ahora porque está la pandemia, pero en general es visitado por gente extranjera entonces muchos de los precios son acomodados a los extranjeros con la comida pasa eso más que nada en los lugares que están alrededor de la plaza que están como destinados más a ese tipo de turistas a ver, aclaro como claramente este año no hubo turismo internacional, turismo extranjero porque las fronteras estaban cerradas entonces esos locales, esos restaurantes de los que hablaba acomodaron sus precios al público local, al público argentino entonces de hecho yo por ejemplo me fijé y había, no sé, una parrillada para dos personas que salía incluso más barato de lo que podés conseguir acá en Buenos Aires así que bueno, nada, eso me pasa por hablar sin saber o sin haberme fijado pero si te alejas un poco de eso, si apenas caminas unas tres o cuatro cuadras alejándote de la plaza ya podés conseguir lugares recontra baratos por ejemplo yo el otro día fui a un lugar que por 200 pesos este año conseguís un menú de plato principal, sopa que acá te sirven sopa después del plato principal y postre, nada, o sea, está buenísimo después hay un lugar que me gusta mucho que siempre voy a la tarde que es una señora que hace unas tortillas comunes y unas tortillas rellenas en una parrilla que está afuera que está muy bueno y se come flor de tortilla unos 50 mangos o sea, no existe ese precio como no quería grabar en la plaza porque hay mucha gente como que tenía vergüenza que me vienen pero ya fue, me chupa un huevo la verdad que me cansé de caminar y estar en calles con mucho sol y acá es el lugar más lindo hay otros lugares obviamente para ir caminando que caminas unos 5 kilómetros y llegas a las Cuevas de Suri que es un lugar donde hay pinturas y escrituras antiguas de hace muchos miles de años, rupestres, no me acuerdo cuándo esas pinturas yo no fui este año, pero fui el año pasado o sea, este año no filmé, pero acá les voy a mostrar algunas fotos miren qué lindo esta pinturita que están viendo acá después lo que se puede ver ahí es el camino que hicimos para subir porque lo que hay que hacer es subir a una montaña ah, para ir a las Cuevas del Suri y poder ver las pinturas en realidad tenés que contar con la guía de algún lugareño son familias que viven ahí y te van conduciendo hacia las pinturas no hay un precio fijo, al menos el año pasado no lo había le dabas una propina y ya está y después siguiendo un poco más por ahí están unas cascadas pero que yo no fui, ni el año pasado ni voy a ir este año y lo que sí sé es que para llegar como y recorrer bien esas cascadas tenés que ahí sí pedir una guía de alguien que sepa porque hay un camino que es como más sencillo hacer y otro un poco más riesgoso donde por ahí caminas por precipicios y todas cosas que no podés hacer con un calzado como el que traje yo que es una porquería y ahora lo estoy sufriendo porque tengo ampollas que no me están dejando caminar algo que me estaba olvidando es que es muy importante que es que hay que probar el helado de vino que según esa heladería son los creadores y creo que hacen de la variedad Cabernet también obviamente yo lo probé el helado de uva o sea tiene un gusto a esa uva no es que estás tomando un vino helado bueno gente eso creo que es todo por hoy después obviamente hay muchos lugares con artesanías hay un lugar muy lindo, un paseo de artesanías está bueno que creo que de ahí fue donde yo me traje unas vasijas muy lindas unas vasijas de barro hechas en horno de barro nada las típicas artesanías bien norteñas bueno gente nada hasta acá llegó el video por hoy este creo que es un video corto pero bastante conciso y que resume bien lo que hay para hacer acá en este hermosísimo pueblo espero que les haya gustado que se suscriban al canal que le den like que comenten y que hagan muchas cosas como para que se muestre que el video es activo besos a todos nos vemos no me salieron como eras de allá segunda mi felicidad me salió ¿por qué? me salió